Gracias, acompañándolo aquí en su trabajo. Estamos realizando muchas obras en el departamento, señor. Sí, afortunadamente tenemos un muy buen director de obras públicas. Reconocemos el trabajo que usted está en el área. Muy dinámico, por favor. ¿Cómo es algo para que se ve bien por estos molestios que causan los beneficios de trabajo? Bueno, ya, desde siempre las molestias son pasajeras, los beneficios permanentes. Hay que trabajar con responsabilidad por la capital. ¿Y cómo persigue este informe? ¿Qué está la propuesta de hacer un informe al pueblo? Pues mira, yo creo que son ciertos de reuniones cuantos del pueblo. Y también, si se quieren las decisiones políticas de mostrarse, de hacer un buen trabajo, de lo que está dentro de las posibilidades de cualquier ciudadano. ¿Lo puede poner usted en otro lado? ¿Su nombre y cargo, por favor? ¿Nombre y cargo?